Bienvenidos a la Quiltro Javier a.k.a. J-Hop Killa Mira mi vida, hip hop, hardcore, respira Fluyo y boño, uno no, funo el maullo Debo y tu crew pa' los extrangulo Directo soy, voy con combos pa' to' Y yo doy track hoy pa' toparse con joints Perro viejo del callejo con el don del mal consejo Alejado de pendejo, quieren perder el pellejo Yo voy en contra, contra con mis compas No quiero atrás, compra mercancía pa' mis brocas Escuché y cierran la boca, flow duro como roca Checa, mis pupilas rojas, entrena al rano, sea floja Yo pasado, Seneca, es en otra clan Quema, que no te haga la desconocía Tema, se columpian solo, yo conozco poco, loco, enfoco poco, rotro más encima, en bola de troco Año dando la vida en el rap Con lives más graves, desahogo al crack Fumando el cherba, caminando en la ciudad Rockups, con chat, naso puro cat Practicante el hip hop de antes Del 98 al año viviendo ranto Aparte, el arte, de una música que puede matarte Si es que la escuchas volando sin plantarte Betty Sue, en su mundo subterráneo cruz Uda, cada nota cruda es sin petú Tú das cuanto más, anulo este compás seguro A tu grupo lo funo y no, salva ni uno y yo Si ni uno voy por uno al desayuno Que sea un prensao pesao pa' este perro Uno adicto al humo y fuck de policia Hay que dormir seguro, tú no fuiste el oportuno La mierda verde pierde el turno Se escumo, fumo fluyo y me escapullo en el ritmo Beatbox, alimento el silencio Más que voy, tu rapía de perro Tu error con noto en el barrio, en serio, déjale que hijo a los perros Aten, aquiel, no iré Aten, tacón, del rapper de papel Quemo las heridas con ron y birra Más da, esta rama torcida y hasta la quema Aquí no se presume, se sube de luna a luna El porro en mi perfume se consume y no me aburre Circula el stock de trucks con keroseno El sello de este sector está repleto de secretos, bueno perro La cátedra pa' rato, no quiero grito, no quiero gato Pa' echármelo trae ese micro El tuyo te lo quito, con verso y puño escrito Adicto al hijo, hijo, deja el vicio pa'l perro y ciso C-H-Y-S-T-I-M-C, el psycho joke, fu loco Por fumar de los buenos que compro la flower sur-su Estos filtros van quemando un zoo Puesto tabaco atrás del turbús Aplicando full pulmón, mi bro Mi flow es cool y al tuyo se lo culio Y así voy yo, nada es fome, no me lo crees Por la flower compré los melones con el poder Porque yo tengo sed, y si quiero cierva por dos ciervas Hasta con que yo me robe los pendores del guón de los tres Llevo cansado los pies, no he descansado ni un mes Y por estos lados he vacilado más que el lado diez Conozcan a cada can, se preguntarán ¿Dónde andarán? Cacha pa' la plaza van Conozcan a cada can, se preguntarán ¿Dónde? 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 Yo, entre perros de mala raza, su danza loca, de menú está la roca Hasta que se seque la boca, viva la foca, yo no cambio loca Y la riuca es el ostra, acá, déme entender Ten el orgullo de salir si no te gusta, no cambiaré por verte Zorra, pasamos noches de somorra y gomorra El caracho no se borra, las cosas seguirán igual Si la palma, el luca pa'l palma, el pa'l troco Y vos, que la loco, de que se queja así Yo le dije que antes de pensar en ti, sería en el rap Voy a mostrarte que soy yo, ni ahí con tu apoyo Adicto a fumar, molés, beso, cogocho Me gusta la vida, así, así es como quiero seguir Rap, mi drag, smoking, fucking weed, cheer De la flacuer, ni ahí tu pisco, sacuer Estoy con mi vino, feliz, ni ahí con tu after Yo no cambio, mi modo, mi mambo Mi hip hop, mi bando, yo ni que me vendo ¿Cómo te explico? Si lo especifico Mientras más mastico, mijo, más te hago chico Fijo, que así la quiero, porros pa'l perro Fuera de casa no me encierro, todos los fierros al suelo Entre ceja y ceja tengo mis vicios Mi oficio no está limpio, mis dibujos Y en mis escritos con sacrificio Me quedo con los míos, en el manicomio Highness, convivo con mis propios demonios En mi epicentro son tiempos lentos Amargos, salidos que se repiten Que se repiten, toda la week Que siga la ronda y la bomba del frío La vida feliz y feliz no combino Y kilo de weed, de ya no convido Bripón, convivo con amigos Carinos del más mínimo, vicio no me privo El ruido agresivo, de aquí no se va Mi rima gorda colma la tuya Y vivo mi volante Que mirai loco Soy así no ma poe Ni mi taita, ni mi maima Ni una calva me cambia Pa' que te deja Que mirai loco Soy así no ma poe Ni mi taita, ni mi maima Ni una calva me cambia Pa' que te deja Mientras más se practica más Me afianzo a mi click Es el placer que se aplica a cada Verso mi cita Vomi Tarneuras fritas Bla 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 No limitan mi infinito El bombo clave Mi palpitar lo necesito Un día más Gravito en mi ciudad Repetada de ansiedad Por hacer rap Y aún no basta Más rostros Rostros por robo Poco a poco más loco Sabón No te compro loco Apaga el foco ¿Qué? Lo que alumnaste sabe a poco Yo sigo mis noches de postre Produciendo la bola del troco Ma pa' que es cool No morirá tan poco El cielo azul nos espera Si sigo en esto Lo mejor lo toco Chao ma y ma Hoy no llego De nuevo Sé que juego al verniego Me niego a un nuevo Diego Pero bueno Vuelvo, vuelvo Un cuerpo muerto High Prendo el plomo Yo pemo Lie Esto high Enchunay Me lo dai No hay Pero I join Deja un high Pa' que al fly Me lo dai ¿Por qué no me lo desay? Dice a un dandai Que está guay Por ahí en Hawái A oja Pa' fumar Pura basura Pero es una luca Una puta cuja Es una burla Culia mula Oh, de aquí el tross No hay duda Que harán que se pudran Tus tracks de una Que mirai, loco Soy así, no me apoy Ni mi kaita Ni mi maima Ni una calva Me cambia Pa' que te desgastai Que mirai, loco Soy así, no me apoy Ni mi kaita Ni mi maima Ni una calva Me cambia Pa' que te desgastai Hermano, hermanito Del asfalto Merite y salto a lo alto Rap de golpe como asalto Sigo otro nivel que hace el flauto Pedazo, flow como animal El Psycho Dog pa' tu festival Un gran puñal pa' lo oficial Ilegal sustancia Mi potencial Gistro C Gistro C Un asesinado porque la busqué Siempre más de que Gistro Javier Chachachachache Arriba del hi-hi-hito de Juan, Juan Segura igual al maiz Fokini streetlights Arriba del hi-hi-hito de Juan, Juan Segura igual al maiz Fokini streetlights Yo saco pa' la checa en busca del que venda buena meca Ven a verlas de la prensa Préstame la mierda, deja olerla Después de aceptar la oferta, tremenda alerta Y una fiesta cerca, para suerte nuestra la puerta abierta Y un par de peucas, igual que la puerta Saga las conclusiones vos, que con un blon es lo mejor Llamenme una mano de joint Abusón de voz, traficantes es shins Son los traficen, a menos que salpiquen Lucasos triple La vida en la calle, por el aire se respira Puro, uuuh, 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 uuuh La vida en la calle, por el aire se respira Puro, uuuh, uuuh, uuuh La vida en la calle, por el aire se respira Puro, uuuh, uuuh, uuuh La vida en la calle, por el aire se respira Puro, uuuh, uuuh, uuuh Que popinato, del asfalto, que tanto vato Si estamos acá con tu hardcore Es como mi hija, claro, como las zapatillas que no me gustaron Hoy desperté, dijeron Diego, mejor deja eso, que te mata los sesos ¿Has probado? Nah, por eso Que, 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 que corra Más rápido pa' la derecha, chorro Que América no te ahorra Y así recorre pa' todos el porro El chiste en piso Hoy junto a mi emblojo Aquí dentro Bienvenido a este racismo Si me nisco cinco litros El vino disto Ya salgo pa' la yeca En busca de mierda seca Vamos a ver que se encuentra Tinto porro en la meta, pa' Comin' floca Lucas poca María bunda Paragua en roca Es la rutina día a día Ves la vida mía, tía El rap toxico a tus huesos A tus golpes siempre ileso Rapper style calibre grueso Llegan los abuesos Caes en ostras siempre en exceso La fórmula pa' volar tu seso Cuenta con eso Yo y lo beso Litros y gramos El tinto al seco La vida en la calle por el aire se respira puro La vida en la calle por el aire se respira puro La vida en la calle por el aire se respira puro La vida en la calle por el aire se respira puro Nada más me quedas, me enfoque el rap puro Cuando haya puro escupo nudos crudos Letras van bien, en transcurre y subo ¿Qué más quiero? Lo todo es dotado de tiempos oscuros Hip hopian sudos y albombos rudos me sumo al limbo Con flow seguro sigo el ritmo y los dejo mudos Sé que es mi plan de vivir como can Cantar cada década decadente mi clan KS de hip hop, lo tuyo es falta Rap van, yo de las que saldrán De colmillos que más que amigos cuerpan Ya cuantos van del rap fan, otros arrancan Yo fiel como el Corán, llegaré donde no están Hip hop, como líder en vida desde mi antropa Ven que veo, trato de fumarlo, de no dejarlo blanco Con experiencia, mi ciencia, es pasión De quien el play por ley, ok Oh Mr. DJ, classic Rallado del codo, todo su orgullo Y me lo subo en un smog a poco Al hueso, al hueso de mi escrito Con grasito, maldito, un delito, niñito Mi ritmo es infinito, hijo, el camino A merita, calles y escuela Con dignidad de la tierra y te prendo pelas No querrás, querrás, mejor cierra la boca Las cartas las reparto en mi carioca Hoy lo que traigo, un parcito de encargos No existen fobias, pa' decir solo largo Que tanto te hablas y cuando paso, pasa Con la cabeza baja y la huella en la raca Parece el ojo y se le suelta la lengua Que cua, se la corto el pedazo, pelmazo, venga Ya de hace rato, que como no hay trato Al niño caga, obviamente hoy por hoy lo mato Yo quedo intacto, atacto, de tu contacto Mi acto es un pacto, rap, reparto No es nada juego, ni bola de ego Pero si se presenta, la hago y no la niego No voy a rehabilitarme Quiero empiegarme más de sangre Si no dejar de romarme Aunque vaya a matarme ¿Quién, quién va a pararme, quién? No voy a rehabilitarme Quiero empiegarme más de sangre Si no dejar de romarme Aunque vaya a matarme ¿Quién, quién, quién va a pararme, quién? Yo, yo volado y plomo Por como la de todo el don No lo dan en mono El flow solo sale solo Cuando come el plomo como el porro Toco fondo a todos protocolos Poco ortodoxos Yo, ho, ho ¿Viste qué? Dice de dice que Dice que Así que se Viste de chiquen De discotec Nah, yo prefiero a la chica Meca Y en esta meca Deja, déjame ar Te dejaré la jeta seca Siempre engurrí por el ritmo No caigo aquí Tras ni con nitrógeno Que no, hijo Si vivo escuchando a gico Aquí los vicios Me lo dedico Yo, 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 yo Entre edificios Resultos Me invito Distinto Desierto Distinto Este éxito Yo no soy quinto Quédate quieto No soy de pinto Pinto El cielo distinto El destino va de cinto Introduzco vocablos Para este síntoma Man, que maldad Si jugas ya la dama Tu lengua está raca Porque este micro Tu llamas Y no se abran Cuando tú arrasen Llamas Hasta allá están quemadas Y con el odio No se juega Yo, 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 yo Tu nombre cuál es Man, en busca de adicciones Las cosas parecen simples O, D, M Divers y Kinky La S Yo no cambio esta angustia Ni por estos 100 kilates No voy a rehabilitarme Quiero empiegarme Más de sangre Si no dejar de Comparme Aunque vaya a matarme ¿Quién, quién va a pararme? ¿Quién? No voy a rehabilitarme Quiero empiegarme Más de sangre Si no dejar de Comparme Aunque vaya a matarme ¿Quién, quién va a pararme? ¿Quién? Sigue la rutina Soy un vago Vago, vago, vago Vago, vago Vago, vago Vago, fumador ¿Quién, quién, quién va a pararme? ¿Quién, quién, quién va a pararme? Ahí, 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 ahí La KS 2009 ¿Quién, quién, 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 quién va a pararme? Deformo Cada vez más crazy Real fucking crazy Somos perros salvajes Y el terrible flow amazing Sing my song La, 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 la Advertencia que intros vienen Mejor corran, veanla What's up? Cabeza densa, densa Piensa, piensa, piensa rápido El fluido ingerido Ya me tiene aturdido Entendido Con el rostro loco Paso desapercibido ¿A dónde? Si sufres de fobia Yo ya sé dónde se esconde God damn Tengo hierba fresca secándose en el sartén Ten, ten, ten Te señalo Mi flow impredecible Intercalo Dejo cola claro Te supero No te igualo Inhalo, calo Humo de mi plata No regalo Apagante, di loco Rompofoco Los vidrios tú te checas Dinos loco Hay que mirar y te reojo Callo cojo Va a golpearte antes Sácatelo a un viejo No te pases la peli peli rojo Mientras me hablas no te escucho Estoy pensando en otra cosa Oh oh Todos los días loco Hasta que aguante el coco Si queda poco Un ñoco No queda más que el doco Hoy te viene a minimizar Ten y quitar Debilitar No te me vayas A limitar A imitar mi rap Dig it in guilt Casi puro tinto Es con lo que brindo Soy un laberinto Soy el perro que nunca duerme El que no quiere ver en tu quermel Si quieres verme indeble Tienes que vierme Si quieres pierde Si por mi motivo Vivo al estilo Edipo Si por adicto al ritmo Hip Hop tipo Kiltro Soy el hazlo que soñé Nunca más soñaría C-H-I-S-T-G Esto es hiebrio Pero quiero más besos Pásame ese paso de romper Ropsack Esto es hiebrio Pero quiero más besos Pásame ese paso de romper Ropsack Esto es hiebrio Pero quiero más besos Pásame ese paso de romper Ropsack Esto es hiebrio Pero quiero más besos Medio loco en el coco Hip Hop como carna de mi voz Como Granada Mi rapiada despiadada No sabiada para nada de la tuya Yo no meto en la liquido Por mala borrada Del mapa Escapaz de la patrulla Huele el peligro y muere Un, dos, tres, cuatro, cinco No te agando pueden Te queda la película clara No matas la mano Que te alimenta O te quedáis sin cuchara Tanta charla Ya le sonaí como chicharra Te falta farra y rabia Para mostrar las garras Hace rato que trato con gatos Novatos que hacen rap Y de un drag los matos Lo es todo, el oficio, el trago Me entrego a lo que hago con Percha intencional de vago Clavo mensaje, insale y me embriago Me cago en fuego, sé lo que entrego Y valgo lo que pida, pago Si se trata de atacar por nada, se atreve y no cabe La soberbia se paga en clave Cada vez que quise ver verdades De aves, casualidades vividas por el que sabe Estoy hebrio pero quiero más besos Pásame ese vaso de rompe, 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 rompe Estoy hebrio pero quiero más besos Pásame ese vaso de rompe, 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 rompe Estoy hebrio pero quiero más besos Pásame ese vaso de rompe, 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 rompe Estoy hebrio pero quiero más besos Medio, medio, medio loco en el coco Respirando marihuana, soy yo loco No quedo con esto, sin manera que Déjame dar la vida No quedo con esto No, lo complicado es que nadie es libre si el esclavo es vigilao La libertad al fin y al cabo se volvió un caos Y no hay cadenas en mis brazos, habrá clavos en tus manos Perro espartano del barrio, constante guerra Vela porque afuera pandora da vueltas forever Ladran por la cuadra los que patran la palabra Veo cara larga porque acá no hay ni un plan que te salva Vivo apretando los dientes, remando contra esta corriente Me hice fuerte y aguanté el golpe de fresco Me callé el canalla de la peor calaña, no crucé la raya Que le pongo falla, soy del Hyatt Existe aquel lugar sin sol, voy solo yo Soy el que controlo todo a mi modo por Que a calles negras no hay temor No hay opresión, perros se espantan, robos pintan con tinto todo el color La calle es nuestra celda, albergan mierdas verdes Vergas la media al pueblo, se ganan con temor Imponen presión a base de dolor que son Marionetas marcadas por el odio de este cantor No habrá pistolas en mi velador, historias con abrió sabor Solo el olor a rabia en la brocha de aquel pintor Con arte no va a dejar que cadenas aprisionen esta pasión La ciudad sucia, de droga abusa, vestida sin blusa Se cruzan las chudas, falsas caras, fíjense en astucia Al por del colapso se lanzó al vacío, mueren tantos Muchos al vaso y al final de un puñal muere por falso Yo sigo libre, otros libran, unos cobran Muchos sobran, roban, mientras compran Dos bandos de dopaman, así es la cosa Man, la selva animal, donde se anima el mal Siempre fue cruda, no puse duda cuando entré a su vida ruda Brusca entre perros, buscar lugar Hip hop a mostrar, de barrio en barrio demostrar El track del can, la calle casa del rap No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer la calle de la Cruda, si una sucia No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer la calle de la Amárrate en la lengua, no vengas Sermones vengan, no pretendas Cambiarme la llega, por uno te checa Mi verga, que alegas, no traigas cadenas Si no son para cama, perra Que eres mi cuello Verás Tiempo en rama, sin nada Cada mañana mata Ganas de salir de la pana La vida es lo único que se regala Y se quita La muerte es el único vacile de gana Al que me invita Tarea y condón, está por la prueba Prueba lo que quieras Yo me quedo con mi hierba, mi herena Vida, Kirtra, lo que sea Whatever Quiero Florida, barrio, escuela Que tal, calle, como has estado desde ayer Visto boleras pa' que las medalles Si el cuerpo ya me rache Hazte también, aunque en la cien Con cien historias pa' que alguien ladre Así es, la Utah pa' quitarme el aire Están siguiendo el baile De mis huellas pero allá iré Sígueme si quieres, líder de títeres verdes Puse mi firma en tu celda pa' que te acuerdes Fuck Utah, tú también, puta ciudad Desnuda, cuna de judas Lugar de muchas duras Censura y un mar de dudas En la duna de una jungla nunca muda No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Cruda ciudad sucia No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Cruda ciudad sucia No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Cruda ciudad sucia No van a ponerme en la cadena Soy libre como ese humo que va A recorrer las calles de la Cruda ciudad sucia ¡Suscríbete al canal! 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 Liberarme, viajar hasta el fin en el olvido No volver a caerme pa' decirle la verdad a mi gente Sin presupuesto ni destino, como una sombra en el camino Escucho y me sumerjo cada noche en páginas rotas Momentos del pasado, tal vez fueron mejores Soy igual para todas, voy por una tras otra Como en mis primeras canciones, sírveme otro vaso No quiero olvidarte, son versos sinceros Gestos y detalles, bajo el mismo sueño Junto a mis hermanos, sin calendario ni adversarios Con el micrófono en mano, agarrándole a los cuatro vientos Niños perdidos, vuelven al encuentro Porque borrachos aprendimos, lo que vivimos, lo que sentimos La Florida Barrio, por ti escribimos ¿Dónde está la life? El barrio vio mi vida a nacer La flower de mi vida a crecer en mi cuneta Bueno, yo, es mi life El barrio vio mi vida a nacer La flower de mi vida a crecer en mi cuneta Ya muero yo La flower de mi vida a no El barrio vio mi vida a crecer en mi cuneta Sigo tranquilo, si pienso lo digo, si quiero camino entre cañas de vino Buena guacho, el Johnny junto a Bonnie, Crazy Pony, la sonrisa de Tony, entre tanto Pony Deja un filtro de Bobby, vivo el día, media, la noche completa Tu mierda obsoleta, mi mierda de Jekka, tinto en la cuneta Borracho sin dieta, mi broca cierra en tu jeta, llegan los perros a perras Guacho, me corren pelas Es otro día más y el ritual es el mismo, cigarros, litros, porro, ritmo, ya no vio Esquivo el lío, el problema es mío, es que pienso que cerveza mata el sol y el vino, el frío Hay querida vida entre bebidas y heridas, hay que vivirla y una sola aunque así parezca un suicida No digas que no mido porque mido el contenido de líquido de mi vaso pa' acabar con la sequía Es otro día sin ver el sol La cabeza me duele la caicha Es otro día sin ver el sol La cabeza me duele a caixa Es otro día sin ver el sol La cabeza me duele a caixa Es otro día sin ver el sol Camino sin plata, mata mi paciencia Tu vida de incoherencia, piensa y sigue este sendero green Natural es fundamental para volar en este coeste Sin alas sigo el camino, si quieres ver no compites Me inhala este son de vos Nena desalmada, aquí te llevo solo para mil noches heladas En manada, cazamos claros Tiene blas, nos rodean dogos con ideas Mente, entiende, enciende y prende Me levanto, exhausto, dolor de cabeza, olor a holocausto Siento que un auto me aplasta el cráneo Eso causo cuando me lanzo, puro pinacho, puro borrazo Por el sol, manso, caracho Transformado más con alcohol, ya doblado Me ha costado maniobrar los pasos dados No es excusa, usa el árbol de cruzado Suelo fallar al día 8 de 9 Sé que jueves, pero puedes beber y volver los viernes Es otro día sin ver el sol La cabeza me huele y la caixa Es otro día sin ver el sol La cabeza me huele y la caixa Es otro día sin ver el sol La cabeza me huele y la caixa Es otro día sin ver el sol La cabeza me huele y la caixa Se ha pasado por la noche y bonito Borracho, 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 borracho Borracho, en cada esquina hay un mensaje en cada botella No podemos parar Hay perros viejos dentro de esto Hay perros viejos dentro de esto 2003-2009 La conexión aún sigue y es lo mismo Lo que nos mantiene El instinto va creciendo Y ahora la pasión que siento es más fuerte que la de muchos que quedaron en el intento Rap es mi corazón, el ritmo, las venas, mis letras cargadas de color Sangre que fluye por ellas, ojos captan el dolor, mi mente es el motor Hip hop en el camino es mi destino, todavía libre en este valle poniéndole pino Aún en la calle sueltos como carinos, seguimos haciendo esto como sabemos Podemos y bien dispuestos, aquí vinimos, todavía libre en este valle poniéndole pino Aún en la calle sueltos como carinos, seguimos haciendo esto como sabemos Podemos y bien dispuestos, aquí vivimos Chequea este sound del siglo pasado, aún vivo y sigo clavado en mi metro cuadrado Cuidado más, sabe el perro viejo que diablo en el refrán Ya es costumbre, la garganta negra por alquitrán La calle no nos puso en vitrina, nos guardo como reliquias En sequía de noche y de día, hasta el fondo de la sangría Sangre doy por mi avería, la Florida es sinónimo de espina, no de flores sabía Hago de juez, no de buscado, de aquí no me saca ni a pa' los años en mi estado de mal estado Ley de barrio es lo que les falta, Dios en su calendario Seguiremos dando hip hop en el bicentenario Hay perros viejos dentro de esto Hay perros viejos dentro de esto Bienvenido a stand-up flagware de perros viejos, soy el de antes, el mismo reflejo en el espejo Sigo fumeta, la killer metralleta, sigo hip hop, malditos cop, le golpearé la jeta Nada ha cambiado, todo siempre sigue igual, la manera de hacer rap cada vez es más brutal Camino intenso, pa' mi no llegó ni un peso, cada paso en suspenso, nica, cambio lo que pienso Sigo más show con más dos anti-popos, somos la gente que quedó entre los escombros Cierra tu boca, soy el broca, es moca, bota, caes en otra, la tropa de poca y mata poca Hola, soy yo, el de siempre con mi gente Yo sé por qué no te sorprendes, porque desde que empecé y pensé seré en el méxico vigente Diferente a lo que eres en el presente La historia depende del que te cuente, me odian preferentemente en frente Debo llegar, la palabra problema, la vivimos en escena y no por fuera De vida, de vida en vida, el pop por iba, todo lo que viva se va a mi polera Como con, 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 condenados del beber, en la flower for su represión Hay perros viejos dentro de esto Hay perros viejos dentro de esto Hay perros viejos dentro de esto Es lo que traigo, es tu muerte, sabor amargo Te tiro un par de rimas, luego me largo Es larga, la trayectoria es vaga, la vida y nada paga Botella llena, embriaga, de farra en farra, vino tinto en jarra Soy la sombra detrás tuyo que el cuello te amarra La causa de tu llanto, enemigo de tu santo, el del poder innato Cuanto aguanto, que no quebranto tu espanto Me aparto, me encierro en el cuarto Escribo un par de ideas pa' causarte un gran infarto Perro anti-entierro, adicto a quemar leño Niño tonto que no sabe, se esconde en su piño Las cosas son bien claras, eso se aprende, no se gana en movie rara Son varias las jugadas para saltar la vara Pégate el palo, es hora que despainaras Ya es hora, micrófonos se sinceran Sabemos quiénes son los nuestros, quiénes los de afuera Cómo no la curren Es hora de que despailen Ya es hora, micrófonos se sinceran Sabemos quiénes son los nuestros, quiénes los de afuera Cómo no la curren Es hora de que despailen No te pongas a hablar de más, ni de mais Nadie te invitó al baile, ni al mic, vos ni un chan Si vais hablando estupideces, no tenéis otra hueá que hacer Aquí el tiempo lo perdemos calmando la sed No me conoce, no me estorbe entonces Nunca es tarde para arrepentirse a menos que sean las doce Preguntaron el dos mil doce que qué haría Esperaría el día en compañía de Elena y María Así en la vía mía intento que sea Gia Que sería de mi jauría sin Nino y Gia El Cholo es el vigía de Avenida La Floría Que saben de la finca el Horacio y el Mafia Oh, pequeña Cati en paz descanses Has de ser un ángel más del grande Cada perro es importante Y mi cara pareciera que hablara cuando brindara Ya es hora, es hora que despairaras Ya es hora, micrófono se sinceran Sabemos quiénes son los nuestros, quiénes los de afuera Cómo no la curen Es hora de que despairen Ya es hora, micrófono se sinceran Sabemos quiénes son los nuestros, quiénes los de afuera Cómo no la curen Es hora de que despairen Oh, 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 oh Acérquese la haba de Becker Que me tiene con sed, hermano, tu contra Un alcohol pa' la groupie Queda en lluvia a las seis Ven con boobies como a movie de bitch Hey, te pierdo muerto dentro del depto de los hippies Dejamos el refri más pelado que Britney La noche 30, pa' que me di 50 Mis riff y su brindis Infine in the building En mini bikini, ven a jugar, me gusta el lugar Se abunda mucha puta, junta en un pub Te ves weird, pana, sentada frente a la ventana Toma que tama, toma, me tomo a tu hermana Correctaré mis sentidos con los sólidos sonidos de esta noche Alcohol, tinto y boche tiene el sentido Pago por lo bebido y lo vivido Enloquecido, en tus cotes entrar es lo que pido Si hay humo, surgirán locas historias que contar, lo asumo La sanidad mental no cabe en nuestra andar, me sumo Cuando subo, juro estuvo lo oportuno Y ni uno supo de un momento que fue No, nunca fue el bond club Se las trae, se sale las claves Si hay fichas, sus fichas son las que se caen Más que armar parrandas, llamen más falda Siempre hacen falta, nada más Solo las horas bajo el sol, quemando el tiempo con Maldon Su alcohol, ahogado en drugs, sin dos Info, deja esa cola Para un pulmón, plomo, un porro pateado, no es nada raro Yo llevo una toxina que odio a mi expina Sin así, sin la alternativa en una esquina Ideas caninas hablan de cantina De weed man, del beat man Imagina que un poco de que inactiva mi pupila Tu postura de niga, nica, la compro Voy a marcar, alucina, ponte en fila Pa'l festival, trazerrón y el noire, que áquila Y estamos listos pa' carretear Y estamos listos pa' carretear Y le damos hip hop pa' carretear Y le quiero puro dar Y estamos listos pa' carretear Y estamos listos pa' carretear Es solo instinto como animal Te amo a puro dar Jamás sepa como se llegó Bebedor, fumador, de las dos, odio el sol Busca un labo, el humo lo guardo Cuatro colillas son otros cigarros Gamberro de oro y de barra Sin chinchin, pero con weed y una piel Sin que decir, picha, te peli pa' mi stream Así no más, zona de rap y droga Yo nací persona, hoy no sé qué soy Pero lo paso a las horas Mi bolsillo espacio sobra Mi camino no dobla, mi fondo siempre acopla Yo planeo solo la próxima hora Hermano, tengo un porro, te sirvo y te espero afuera Hoy trae golpidón, kilos de plon En todo mi voz, alcohol cabrón Mientras más va, mejor o no Que no, si tomamos en exceso Pobreces sos presos De mi vicio soy Soy cabrón, nunca preso Mi fresco licor, el mejor refresco Soy campeón distinto del resto Quiltro rasca con presupuesto Me sirvo otro vaso, lo que vea a mi paso De ocaso a ocaso, si conmigo no hay caso Enciendo y enciende, enjoy, no comprendes Mi mente no desciende, nunca falta en mi gente Caes en la fiesta, puro rao y sin decha Presta meca, mercancía bien fresca Que ahí con los cop no detectan mi orquesta Que está en protesta hasta que el sol molesta Y estamos listos pa' carretear Y estamos listos pa' carretear Y le damos hip hop pa' carretear Te quiero puro dar Y estamos listos pa' carretear Y estamos listos pa' carretear Es solo instinto como animal Te amo a puro dar On and on, got a southern draw, nylon, on and on, well that's way down south, nylon, on and on, shake my southern fries, nylon, on and on, southern, nylon, everything I eat, te quiero uno más. Una cosa es que me mate y otra es que quieran matarme. Música Si tu olvides vive a ti, mátame. Mátame, tira tu lápiz. Mátame. Mátame a lo que es tu alveja y al arme. Una cosa es que me mate y otra es que quieran matarme. Si tu olvides vive aquí. Mátame. Tira tu lápiz. Mátame. Mátame a lo que es tu alveja y al arme. Una cosa es que me mate y otra es que quieran matarme. Son filtros el irismo con habilidad unida, el fin de la vida, el crack, suicida, la ley prohibida y voy de clon. Mi célula madre va llena de alcohol, mi fenotipo se refresca en tu cara de dolor. Así participo y anticipo, así pues a tu participio lo disipo, tu tipo tinta rosa, el logotipo. Puñales sin filo, apuñalan al filo y le dan un kilo. Los filtros llevan el filtro pa' filtrar todo tu estilo. Tranquilo. Si en este momento no existo me resisto a la tensación de estar listo. Voy previsto sin munición y voy de espíritu. Salgo de la taur y con exactitud. Dinépto me aparezco frente a vos y tu coalición. Ahí y él, cerraron sus pies a él, destrozando el papel. Jura tener aquel nivel, si ya el Nobel ven su mantel. No sabes nada que su ilusión cayó con torres de papel. Subimos el quinto decibel para bailar, rapper pastel. Mátame, si siente envidia de perros como estórcame. Yo sigo siendo fiel a mi plantel. Ya saben quién. La lírica y el perro la hacen. En base vacío transformado en frase. Capacete, retrocede y no mantene la lucidez. Me la tomé. Que sean de tiempo aquellos y el tiempo se hace. ¿Qué hacen? De frase en frase convencés. No había pensé que respaldase. Pero me intoxiqué con rap igual rapié. Si dos mil días vive aquí. Mátame. 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 Una cosa es que me mate y otra es que quieran matarse. Si dos mil días vive aquí. Mátame. Que veas tu lápiz. Mátame. Mátame. Máten a los quinto, alveja y al arme. Una cosa es que me mate y otra es que quieran matarme. Ah, te gusta imaginar mi cuello en tus manos, truncarlo a palo. Pero tu mano es un aro y mi rap un balón. Lo malo es que estamos jugando al relojito. El puesto te lo quito. El pito y el ron, así como con dos condones me protejo. Juega la mala cueva, no es por gato negro. Ni por romper los espejos, el perro viejo. Dejo que el joven tome por el borde. De errores torpes. ¿Por qué? Porque no pasa un falso. Pueden tomar tu retrato y al rato un dardo jugando al tiro al blanco. A pesar de estar en la pieza rezando. Acá tu biblia está a salvo, salvo todos los salmos. Mi fraseo es con los perros y tu rima es de perro. Sueño que suene la alta escuela hasta en el día de mi entierro. Voy sin fierros, con porros. Mi rap es birra, sin guarras dispara pan. Garras estilo Wu-Tang. Mi freestyle sobrehumano, tu escritor orangutan. Espero la muerte con un lápiz inmortal. Mátame. Si te sirve para sentirte menos mal. Noches de carrete ahora tienen consecuencia. Cada vez tomo más. Llego a casa sin darme cuenta. Supieras. Noches enteras de escrituras vivieras. Peleando con serpiente podrías. Sentir lo que yo siento entenderías. Sabrías que así se van los días. Si tu envidia vive aquí. Mátame. Quiere a tu lápiz. Mátame. Mátame. Mátale a los cristos, alveja y al arme. Una cosa que me mate y otra que quieran matarme. Si tu envidia vive aquí. Mátame. Quiere a tu lápiz. Mátame. Mátale a los cristos, alveja y al arme. Una cosa que me mate y otra que quieran matarme. Si tu envidia vive aquí. Mátame. Quiere a tu lápiz. Mátate. Una nera lo quiso, alveja y al arme Una cosa que me mate y otra que quiera matarme Yo, 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 yo Aparecemos cuando se va el sol Una es de nuestra, y el bote la bota Explotan bomba con rap de la nuestra Yo, 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 yo Aparecemos cuando se va el sol Una es de nuestra, y el bote la bota Explotan bomba con rap de la nuestra B, 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 B El centro, centro de la flow, yo No escucho mucho de un show, el psycho show Que es nocturno, somos unos duos Y a tu piel la saludo con unos duos Fluido y humo y puro, sudo, sudo y sudo Hasta aquí al muro, hasta aquí al mudo Una nera bien fría, vencía, vendría bien Si alguien fría, ría el birra, es donde la tía Crea el hombre con el dolor de mi voz Te quedas pármido, frágil, lo defluyo Que hacen otra, demuestro, en las ramas que conectan Rap particular, aquí la vida también cuenta Sin fin, perfecto alguno A tu flow no le gusta ni uno Dialecto imperfecto, de vuelo lo funo Directo pa'l tracho, mi rap lo formulo Malirics son balazos, me sobrepaso a raso Con todo a mi paso, casado de estúpido, un jibazo Me acerco, lo dejo fuera, lo juegue si usa correa Yo ya me la saqué, hace años pa' qué Escucha y pa' que la vea Lo siento, voy de concierto Concierto, grado de alcohol y droga no aumento Ven pa' acá, vea, no miento Es cierto, el perro perverso en un versus Contra tus versos, hace todo el reto Dispara y te deja muerto Creen teniendo habilidad y no pasa nada Falta más, dedicar pa' entregar calidad Así que se suman los chamabatá Nadie más pasa pa' acá Estamos ya a vagar, embriagar y no lo han adopar Y ahora ya mírate, fúmate que te mutiegas En otra trama, trama con palabras más que che Adictos al vino, convictos del ritmo Así es, somos contrarios en mi barrio Flubes Yo, 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 yo Aparecemos cuando se va el sol La es de Nostra, tiempo de la pota Explotan bomba con rap de la Nostra Yo, 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 yo Aparecemos cuando se va el sol La es de Nostra, tiempo de la pota Explotan bomba con rap de la Nostra Yo, 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 yo golpea Yo, 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 yo golpea Yo, 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 yo Torpes para el amor, la soledad hasta golpes Uno más te brote, que se cansa en el brote Yo te, tengo ganas al piso monijote Igual que tu taita cuando te pasas de las doce Yo sé que simonia el futuro golpea Pero help me la pega la tea En la calle el que calcarea Los cogoteos se llega El que alcohol es capea El nem golpea Si tonteas no quiero te veas Sea quien sea no me mareas Sea la idea tu música prea Crea lo que entro en la jam No te caes, se boxean Mean el ritmo acuarean Calen sin raza, golpean Perro adicto a la yeca Tu fe que infecta No haga mueca Mi golpe te enchueca La rama seca Me la fumo toda Tus letras no son serias Me las tomo como broma Tu flow pa'l basurero Pa' que gatos se lo coman Mi plazo en mar, mi maxilar Me hace ladrar de lugar en lugar Me hicimos con la centacular Si mi pulga se apila Mi peso se agila Salgo del montón Estanca o te queda Mejor despaila La dura Para cara, cara dura Si aquí no dura Más horas podridas De por vida no maduran A un round car Por fatiga Toda tu ligada Amigo Para mi son miga Hormiga Paja de trigo Sé todos los métodos Y me tomo todo al seco Yo se corto el cordón El micrófono Papo Y tu voz flácida Como acordeón Ha llegado el campeón Del campeonato Hace rato Que vos soy el ratón Le doy más power Al golpe Que high tower Derribo a giles Mientras bebo un pisco Sauer Ok Hey Fuerte como Cassius Clay Nos damos golpe Nos votamos Al ponerle play Con lojitos de pop Vivi a botkin Convierto a los gis En monkeys De jodí Fumándome un joni Votando a los poni Golpeamos para acabar Con los tonis No retrocedo No cedo Ni un segundo Yo apunto donde duele Porque sé que puedo Y punto Los acabo Es mi labor Mientras la esclavo Esclavo De lo que hablo Es algo que hablo Mientras lo hago Es el combo La combi El golpe más fuerte Poner a frente En frente Pa' que No loquea La pelea Cuando loquea Más que novia Golpea Es el combo La combi El golpe más fuerte Poner a frente En frente Pa' que No loquea La pelea Cuando loquea Más que novia Golpea Soy el actor discreto Juego a quedarme quieto El amaretto Es trago y mina El trago amargo Es por lo que cometo Te cuento No soy del gueto Pero aprieto Suelo pasarme días En el concreto Un puñado de pocos respetos En días de música Interpreto A veces reto Soy objeto De la paranoia De vivir en un mundo repleto Por eso escapo En mi soneto Golpeando a grito Cabezas o besos De ambición En torno a esqueleto Corpo fuerte Más el vinilo y nato Dejo en trance El chato Y con el mismo Te falto el respeto Tira tu micro Y me sujeto A esta propuesta La etiqueta Un golpe bajo En tu vida Cómetelo completo Respira Como si fuera el último Perdí el timón Después de ver perder tu ánimo Lastimo Tu chilo barato Con rap y trato Sabes bien que mis palabras Son de mi más que un retrato Lobato Levanta tu mano Y escucha el flow En el mix down Te machaca Cuando se convierte en show Y duele Va pa' el escroto Un golpe bajo Cuando encajo La rima va deslizando Sobre el bombo La caja y el bajo Sigo No sacaba en las pilas Ningún chacarro Tu rap de tarro Lo entierro Vacila en el barro Y no paro Claro La audio del jaudio Y radio en tu radio Mi radio Sabios consejos Pa' ti tu barro No me convencís Con pinta de encima Pareces en zinc Me cago en ti Raperos del mainstream Que saben de la street Por un string De lanzo flow a B5 Con cada palabra Más cara más que en operación De AC De AC Te sientes sexy Quieres darme un baby Estás crazy Por dinero Negocia con el David Maybe All the fading I'm fighting Más back Verás que domino el rap El funk El soul El blazing Mi pencil Dice que es mi presa Me la mamá Me la precie Sin tres La techi De techi No mercy Que me perdone el bis Pero aquí está el rey No vengo a mover las pelvis Vengo a machacar el play Este es el combo La combi El golpe más fuerte Pone la frente Enfrente Pa' que fuera Golpea La pelea Cuando bloquea Más que novia Golpea Este es el combo La combi El golpe más fuerte Ponela frente Enfrente Pa' que fuera Golpea La pelea Cuando bloquea Más que novia Golpea 1-4-0 Garra Más colegas Que los hermanos Parra Un patrón Y un micro Un par de nitro Y comienza la forra Perro sin raza Luna encima de la masa Tu disco no es una amenaza Es mapas cura Pa' la plaza Yo voy en the houseman Por eso es alarman El macropedia Vuelve con más historias Que un barman Me pongo la capucha Escucha Trucha Mi ravenga Lucha Escucha Te machaca Cachaguacha Tu flow charcha Se arregla con el carcha Marcha y saca Telegracha Con esto te digo chao Hasta pronto Bucaracha Desde el planeta Al continente A mi país Una ciudad Una avenida La calle Una forma de vida Riñas lindas Niñas Vagos Adicto a la bebida Creo en el negro Rap for life Hijo de plazas Y de esquinas Puto mi estilo En el cielo Breve yo tiro En el suelo Por más que quiera Salir a arrancar De este puto fuego Bienvenido a mi juego De fierro De hierro De acero Esta es la jauría De quitros Con los más rabiosos En la vereda Yo empecé Con los cabros Me crié Yo no sé Qué fue Yo simplemente Despegué Nunca retomé En lo que era Mi destino Sigo sin camino Hace siglos Con mi perro Asesino Si no te adaptas a ceras Así funcionó Siempre allá afuera La cera enseña Y forja En medida Que gata Suela Noches en velas Tardes enteras Te entrenan Lo que esta experiencia Muestra Solo se gana en velera Me trajo al mundo Y mi colmillo Se hundió Sin presencia de hundios Me entrego un par de vicios Según yo Me hundo Segundo Segundo Más rabia Segundo La calle me fondió del mundo Y seguí el rumbo La llega al lugar Checa Y como duca El perro Hueso Busca preso De ella Precio No tiene Por eso Que nos gusta Muero por ella O ella dejó A lo lejos Viejo En cada paso Quedamos en el barrio No nos deja nunca Esquinas avenidas Y suicidas Se suicidan Con sida Sin vida Y licita Sin salir Y son Con proximidad Furia Sobre el track Terror en la city Con psiqui Terrorismo en la fan Tu yugular Y tu confianza La regalan en la rifa Tinta mezclada con tufla Mi familia entre las sombras Se camufla Locuras sumidas Sumida en la enfermedad Sin cura Domingo en la mañana Disparándole a un cura La calle me vio nacer A ti también Yo si lo sé Si lo supe pensé Y ocupe el uso Inspiración del hombre Inconforme Conforme Con absorber galaxias Casar ansias Y ganan Ya 140 garras Desde la flow a high bridge Con encanto de wild witch Poner el switch Y no le suba ya el pitch No pero de onda aquí Chodio a tu bitch En la calle Pinchas puros Estilos tris Yo relajado en la avenida Y en mi corazón ¿Se hace ahí? Del barrio mi palabra Aquí se vive No hay disculpas Mi desahogo es adecuado Con perros malas pulgas Ahora siente mi sonido Es el ruido que te infecto Lo detecto del oído Yo no pido más que el resto Sabemos ladrar Usa la palabra Para la barra Dejarla alta La jaulía se escapó De su jaula Y cortó las cuerdas No somos perros finos Con la cola entre las piernas Y perros de mezcla Que me están alcohol y hierba Exhala Respira Y ascurra Entre nosotros está la astucia Enfoque Psi no apura Es tu locura La rabia contenida Hasta que explota Que no queda ni tu sombra En hambruna están Escaparán Estos perros asustan Estos de los otros Monstros Se unen al sol Tras de de quito Dos y dos cuarenta garras Tomando vino El mismo destino Se perdió el tino Entramos a la casa Con los cochinos Coma garras Que garrapatas Perros de raza Guarra Embarran tus panoramas Desgarran tu rap Y te botan de la rama Se narran historias de calle Rayan cuadernos Que esplayan Rimas que te callen En la calle En las cenillas En rapes Hoy quiso bailarme al rap Ser un dolape Que todo el mata al rap Pero el rap es mi escape Acá pensamos en R.A.P Pa' que reciba este pape Pa' que te empape Queda la fe Fume la rabia plena Pa' frenar Tu fuck letra Que no nos cuesta Deja muerta Tu mierda De flow to my dog Salfoncheca De todo tipo Exijo mi vereda Mi vereda Mi vereda Mi vereda Mi vereda Mi vereda Pregúntale a los perros que se pegan en el choc Falta la otra chela cabrón Ya salió el son Ya está la pata en la flower Supo un clap Nunca sacan a el flow Pregúntale a los perros que se pegan en el choc Falta la otra chela cabrón Ya salió el son Ya está la pata en la flower Supo un clap Nunca sacan a el flow Noche nos vemos de nuevo Que quiero fumar Lo que yo bebo es cote que nos dejo Fuck Los camaradas Aca alacán Aca la canya o atrampo Ataco al caspa Para rayar la papa De big papa Va para cagá Pero paso firme No quieres verme Pero vas a oírme ¿Acaso irme y dejarte el paso libre? No hay caso Chicken No paso el paso Pa' los children Acto no pienso y dejo más que la pata Nunca hay plan para planear Improvisadas vidas, no hay más que contar Ni una droga por mi barrio, fantasma, el son alumbra Placa, cazón, ignoran los copas, las chuchas se van Corriente, verme, demente Por mucho fumar y rap al 24-7 Gase, crece, level, pa' que prese lo que siente No nos calla ni un voz a ladramos más que fuente En busca de un bichuca en el negocio Voy con mi socio pa' quemar el ocio nocturno Busco en un solo propósito No hay otro 19 más y no es pedí tóxico Ni Tarantino corta más cabeza en lo que digo Circula más mercado que en el barrio chino Más cocino, cara como al pachino Corta por portar moda Meterse a los copas con la cara doba Tengo la mierda intensa, esa que golpea cabeza Esa precisa, se goza fumando en la pieza Maleza, cultivo de bio pa' mi broca en la mesa Y ahí con la yuta, culiada que me mame en la presa Lejos de vos pendejos en la calle el reflejo Del charco de vino que tomamos los perros viejos Como te quedo el ojo, si acá hay droga al antojo Caes en otra, choro, con cara de piojo Pregúntale a los perros que se pegan en el show Falta la otra, chera, cabrón, ya salió del sol Ya está la pata en la flower, suponga, nunca Aquí nos dopa de jalona, tu persona no dispone, no razona Vicios andan al acecho, mis perros es un hecho Más alcohol etílico, un porro siempre es típico Siempre con poder mezclar la hierba en algo químico Soy la gota que rebalsa líquido en el vaso Sobre vaso, yo rebaso, tu estilo en tan solo un paso Aquí todos se vuelan, estamos afuera Buscando enlácer a mañana o the night Estamos siempre super fly Papeles van y vienen como nosotros Buscando placeres, mujeres que no nos corresponden Y que más quieren, ñaca, ñaca Llamo negra a las patas, la ropa mancha Con cajas de vino que se sacan, ñay con la placa No adueñamos de la placa, chiqui plaza Sino que algo aquí nadie se apaga como brazo Yo real, rap, encima back in dog For drugs, a la fuck, psychotrop En bolas de hip hop La boca seca, fiaca, chela y sale otro tema Tapen a la manera, saca pasaje a la mierda En plena tarde, en plan de sacar un par De temas vecinos que se guardan Fuck the police, falta colparte Fuck the conchetumar, ay, que más voy a contarte La cae es un troco y mueve el mate Me damos de moda Me damos de moda Me damos de moda Pregúntale a los perros que se pegan en el show Falta la otra chela, cabrón, ya salió del sol Y hasta la pata en la flower, supo un clap Ni un cap, sacan a el flow Pregúntale a los perros que se pegan en el show Falta la otra chela, cabrón, ya salió del sol Y hasta la pata en la flower, supo un clap Ni un cap, sacan a el flow Tú sabes, mujer, cuando tomo mi botella Con mi vino tinto bajo el sol Estoy mirando el sol Con toda la luna Caes en otra Con mi vino tinto bajo el sol